El Dr. Ricardo Carrao es líder internacional en su campo. Ha sido, entre muchas otras posiciones, profesor asociado de cirugía neurológica y de cirugía oral y maxilofacial. Director del Servicio de Trauma Maxilofacial y del Centro de Trastornos de Declusión del Departamento de Otorrinolaringología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Asimismo, ha fungido como director científico de la Sociedad Norteamericana de Cirugía de Base de Cráneo y revisor editorial del Laryngoscope. Sus áreas de interés clínicos son múltiples, incluyendo la oncología de cabeza y cuello, disfagia, enfermedades de glándulas salivares, cialoendoscopía, cirugía endoscópica de senos paranasales y cirugía abierta y endoscópica de la base de cráneo. Su producción científica abarca más de 266 artículos publicados, 13 libros y 133 capítulos de libros. Con ustedes, el Dr. Ricardo Carrao. No, lo voy a contratar para brincadeira. Esta es una de mis citas favoritas de un escritor de ciencia ficción, William Gibson. Yo creo que los tres escritores de ciencia ficción más grandes de la historia han sido Julio Verne, que obviamente pudo predecir submarinos, pudo predecir ya a la luna, luego Arthur C. Clark, que lo hice 2001. ¿Lo vamos a cambiar? Eh, eh, ten minutos. Si no, no, no es práctico. Sí, voy a tener que observar el resultado de nuevo. ¿Tiene que ser tú? Sí. ¿Lo tenemos que empezar? Perdón, me voy a tardar un poco, pero tenemos que reempezar la conducta de la obra. No, 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 no. No, 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 no. Como les estaba diciendo, en el segundo también, Arthur C. Clark, el escritor de José de Juan de I. A Arthur C. Clark, que le dijo que todo el internet, como nos íbamos a comunicar alrededor de todo el mundo, a José Rúm, lo tenemos hoy en día. Y Gibson, que le dijo en el desafío de Santa Feinco, que va a estar implantando diodos y chips en los cerebros de los humanos para conseguir otras cosas. Gracias. 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 Seguimos. Antes de empezar a mencionarles es una de las cosas que les vamos a tener disponibles en los próximos años. Quisiera hablar un poco de cuáles son las fuerzas tecnológicas que están empujando todas estas innovaciones. Esto es lo que el doctor Kevin Kelly ha hablado de esto muy bien. Si lo quieren estudiar más o en más profundidad pueden buscar este libro, lo inevitable. Y él habla de dos fuerzas que nos están empujando a la tecnología. Uno es el desarrollarse, el devolverse. Esto lo que quiere decir es que no hay ningún producto que se produce de una manera fija. Todos los productos que estamos viendo de tecnología están desarrollando continuamente. Esto lo vamos a colocar en la computadora. Estos objects que llegan a la computadora son continuos. Yo me acuerdo cuando los objects venían una vez más. Una vez cada dos años. De momento se ponen una vez cada seis meses, cada tres meses, cada mes, cada semana. Y ahora todos los días yo recibo un nuevo periodo de la computadora. Lo otro que estamos viendo es que nadie es dueño de nada. Esto es lo que hace es presentar el servicio. El servicio se encuentra en el lado de la nube, y el teléfono lo está atrapando inmediatamente. Esto lo que hay es un flujo continuo de data, de un lado para otro. La cognificación, bueno, esto es sencillamente todos los sistemas que nosotros esperamos se están convirtiendo en sistemas inteligentes. Ya sea desde la cenadura de su casa, hasta el termostato, todas las, obviamente, lo que tenemos en esa aplicación. Todo se está convirtiendo en un sistema que pueda perder todas sus pautas de conducta, y puede adaptarse a esa pauta de conducta, y anticipar que lo que usted quiere. Todas las superficies se van a convirtiendo en un monitor. Todo se convirtiendo y en ningún momento vamos a tener algo donde el aire va a ser su monitor. sencillamente va a tener unos lentes, sus ojos pudieran ser lentes de contacto, y va a ver lo que usted quiera buscar en ese monitor, vidrio, sillas, etc. Obviamente, vamos a dar acceso a todos los servicios todo el tiempo, que como lo mencioné anteriormente, no somos dueños de esos servicios, solamente los usamos en ese servicio. Respecto a cómo los sistemas están convirtiendo en piel inteligente, que luego hay que mostrarles un poco de data, para ver que ven y se den cuenta de lo rápido que esto está pasando. En los años 50 le enseñaron a una computadora a jugarse de esto y X. Aprender a jugarse de esto y X. Se tardaron 40 años en hacer que la computadora pudiera jugar damax. En 10 años, 3 años más tarde, ya la computadora pudiera jugar AG3. En el año 2011, ya la computadora no solamente podía jugar AG3, sino que derrotó a Kasparov, que era el campeón del AG3 del mundo, en ese momento. Volveremos a ese momento. Más tarde, pudo jugar AG3, que es un juego que lo verán ustedes también aquí en México, en Nuevo América, para hacerle sencillamente preguntas. El gran salto de poder jugar AG3 es que demoran a tener a la computadora para entender lenguaje, para entender qué está preguntando y cuál es el significado de esa herramienta. En el año 2014, aprendió a jugar AG3. ¿Se acuerdan de AG3? Desde el juego de tennis. Juego muy sencillo, muy básico. Pero no le enseñaron a la computadora cómo jugar AG3. Le enseñaron a la computadora cómo aprender a jugar AG3. Es una diferencia muy grande. Porque la computadora, después de que le pusieron el algoritmo, aprendió a jugar AG3 una semana. Ya al mes no facaba. Y si no, perdiendo. Esto es algo que es muy diferente de lo que nosotros tenemos como humanos, que tenemos un límite del aprendizaje. Llegamos a cierto punto y de ahí, hay un rato, no seguimos más allá. La computadora sigue atendiendo. Así que al año, ya esa computadora no ha perdido con nadie en ATAC. Es perfecto y se sigue perfeccionando. Y ya el año pasado, o dos años atrás, la computadora derrotó al campeón de KO. ¿Sabe lo que es KO? KO es un juego oriental. Se lo llama mayormente en Japón y en China. Pero es un juego que es exponencialmente mucho más difícil que AG3. Los expertos estaban diciendo que la computadora no iba a poder derrotar al campeón de KO por lo menos hasta el año 2030. Lo hicieron 10 años más, mucho más temprano. Esto pueden ver aquí cómo ha seguido avanzando. Por la ley de MOA que nos dice que el poder computacional se dobla cada dos años. Hemos podido avanzar en todos estos sistemas. Y pueden ver aquí que ya para el año 2030, 2040, me dicen, o quizás 2050, me dicen que la computadora, entonces sencillamente va a conectarse a la computadora y la computadora puede absorber todos sus conocimientos del cerebro. Pero toda su come收看 está funcionando y se los van a poder hacer..? Están formándose con una computadora. Si se creen su turno un poco, Watson, que fue la computadora que ganó en elleoc examen A3C, la están entrenando como médico. Pero todavía no vamos a aprender a perder el trabajo. Porque también lo que hemos encontrado es que las computadoras son mucho más inteligentes que los humanos. De nuevo, no tienen un híbride en lo que pueden aprender. Sin embargo, aún en día, los híbridos, que es lo que quiero decir para estos humanos, junto con la computadora, es el mejor que una computadora. Así que todavía no vamos a tener trabajo continuo. Esto es donde lo encontraron, de nuevo, en los juegos de adres. Les dije que el Watson puede, o el Big Blue puede, derrotar al campeón de adres alrededor de 60 veces de cada 80. O sea, nos vamos a dar todo el tiempo, 60 de cada 80. Si ponen un humano que está aprendido a usar la computadora, gana alrededor de 74 veces de cada 80. Así que le gana la computadora como tal. Todavía tenemos la amenaza. Interaccionales con computadora, es una interacción activa. Esto es lo que es el imágenes. Y en realidad virtual, realidad aumentada. Que ya lo hemos visto. Se está avanzando de una forma increíble. Ya para esta Navidad, estábamos anunciando sistemas óculos, que es el sistema más avanzado de realidad virtual. Que de verdad es increíble. Por 250 dólares. Que anteriormente, para alcanzar ese tipo de realidad virtual, se hubiera tenido que comprar un equipo que costaba alrededor de 1.5 millones de dólares. Solamente 15 años atrás. Y todo el resto de las cosas, que no me voy a detener más en este inicio. Esos son los puntos más importantes de las cosas que vemos en medicina. ¿Por qué necesitamos esto? Yo creo que en vez de tratar de pegarlo, esto viene de una mano a la otra. Así que lo que debemos hacer es hacer una bienvenida de todas estas cosas. Porque en verdad las necesitamos. La cantidad de información que contiene todos los días es increíble. Para darle una idea, fíjense, la media vida de cualquier publicación médica es alrededor de 2 a 3 años. Y se ha convertido más y más y más. Si usted tiene un grado de ingeniería, en cuestión de 5 años, la mitad de lo que usted aprendió, ya es completamente obsoleto. Se acaba de caluar. Y 5 años más tarde, si no se han mantenido educándose, se están completamente obsoletos. Entonces, 20 a 30% de todos los diagnósticos médicos son incorrectos. Así que, si tenemos algo que nos pueda ayudar en este tipo de cosas, yo creo que sería mejor. Futuro inmediato. Ahora voy a tratar de decir que en el futuro, como dijo Wilson, lo que voy a enseñar son cosas que ya están aquí. que no están bien distribuidas o que no están en el mercado comunal, pero la tecnología ya está ahí. Bien. Esto ya es algo que está en el mercado de las agresiones. Esto es el microscopio I. Esto es sencillamente un adaptador que ustedes pongan en su iPhone y lo pueden poner en el microscopio. Y la idea del inventor es que el médico podría tomar fotos, podría tomar videos, podían compartirlo con sus pacientes, podían compartirlo con sus colegas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si usted le da la tecnología, la gente es muy, muy creativa. Aquí hay varios colegas que lo que hacen es que ponen este adaptador al iPhone, lo conectan a un Apple TV y tienen el monitor. Y operan con el iPhone. Obviamente no es la misma resolución, pero se ahorran 70.000 o 80.000 dólares de tecnología con algo que sencillamente cuesta un par de cientos de dólares. Todo a través del iPhone. Vamos a ver sistemas de que hacen, llevan los medicamentos dentro de la nariz. Esto es algo que obviamente son cientos de años, pero no me han ido introduciendo. La diferencia entre estos sistemas y lo que teníamos anteriormente, a través de estos sistemas están personalizados en relación a usar flujo computacional para ver cómo los medicamentos llegan a ganar a la nariz y cómo se ven mejora, como pueden ver aquí. Ya vemos implantes que hay varios en el campo. Costeroides, íones de plata con células bases para ayudar a la sanación. Esto es algo que impresiona. Estimuladores. Estimuladores transnasal para inducir la cremación. Esto es importante para los pacientes que tienen ojos secos y pueden ver aquí que ya esta tecnología empezó. Obviamente aquí en México ustedes tienen también estimuladores transnacionales. Te llaman salsa picante. Hace poco se aprobó por la diferencia de gas y se aprobó para un soplírico la resonancia magnética de siete teslas. Ya hay teslas que pasan los quince, pero a quince teslas básicamente lo están cocinando. El siete tesla le da este tipo de imagen. Este tipo de imagen sencillamente parece una foto de un tejido del cerebro. Es increíble la resolución que tenemos. No solamente para uso crítico o estímica tecnológica, pero también para tener circuladores como los que están viendo aquí. Ya esto está en el mercado. El ECOPIX es el 3D. Obviamente lo estamos viendo en dos divisiones, pero en verdad ya está un sistema de 3D. Podemos imprimir el modelo de órgano, podemos imprimir un modelo de la base del cráneo con el tumor y ver y practicar o ver y planear cuáles son los abordajes que nos va a llegar a esa lesión. Podemos usarlo también para desarrollar implantes en pacientes sobre todo homológicos o de trauma que han perdido parte de su esqueleto maxilofacial. Podemos hacer un implante que es personalizado a ese paciente y que va encajar perfecto al efecto que va a tener. Que obviamente es biocompatible, radiocente, etcétera, etcétera. Y nos estamos acercando a la edad de imprimir tejidos. Y esto no es una ciencia ficción. Esto es algo que se está haciendo. Todavía estamos en tejidos tridimensionales. Pero importante que hay mucha gente que está trabajando en tejidos tridimensionales. Que han hecho hasta tejidos de corazón. Se logran imaginar las implicaciones que esto tiene para gente que tiene un infarto cardiaco. Robot. Yo tengo en un ámbito de los robots mejores del mundo. Son activados por voz. Mejoran cada vez cada cirugía. Y son muy inteligentes. Quizás aquí en México les damos un accidente. Pero estamos ya conscientes del robot desde la compañía Intuitive. Pero todos sabemos que este robot, aunque ayuda a cirugía abierta, a cirugía transnacional, es muy grande para hacer. Queremos hacer una cirugía empresarial, una cirugía de base de cráneo. No tiene, no sé cómo traducir esto a la española en el centro de orientación áfrica. Es decir, cuando usted hace algo no puede sentir lo que está haciendo el robot. Eso todavía no lo tiene. Pero hay otro robot que viene de camino. Este es de la camina, por lo tanto, la FDA. La diferencia de este robot y el de Intuitive es que este es un robot flexible. De manera que usted pudiera, como pueden ver aquí, entrar por la boca, se mete dentro de la faringe, puede llegar hasta el esófago, etc. Es un paso más. Pero todavía es muy grande. Ya hemos hecho una superinjectomía con este robot. Lo que viene de camino va a ser algo como esto. Obviamente esto es solamente una animación. Parece el de la película Matrix. Este tipo de robot ya es un centímetro. Un centímetro ya es cuando usted tiene tres instrumentos en un centímetro. Ya pudiéramos hacerlo en alguna nariz. Esto es parecido también a lo que es Intuitive, que es algo parecido. Algo que es diferente en esta compañía que, como pueden ver aquí, es de Amsterdam, de la Universidad de Delft. Es un ingeniero que se dedica a imitar biología en su tecnología de ingeniería. La diferencia de este de Intuitive es que este aprende el camino. Sencillamente, si usted tiene varias curvas y todo lo demás, lo hace la primera vez. Y después de la primera vez, ya le pueden saber por dónde ir. Al entrar lo de nuevo, está todo bien. Esto es de la compañía Cambridge, y pueden ver aquí en el video, que es lo que están tratando de hacer. Muy parecido a lo que me enseñó anteriormente, pero lo que están intentando es un modo. Así que este es un tamaño de ojo. Básicamente, una combinación de lo que enseñé de la compañía Intuitive y la otra compañía. Así que, esto tiene camino muy rápidamente. Y con esto de Mustazis, se les da la vergüenza de alteraciones. Haciendo suficientemente pequeños para nosotros a través de la nariz. Pero lo que me llama la atención es que, muy prontamente, estos van también a ser añadidos al robot. Esto, junto con esta otra barrera, y el poro, es de una compañía alemana. Y sencillamente tienen una barrera de alta velocidad, que puede dar curvas. Esto es un avance increíble, porque, imagínense, poder dar curvas cuantas veces hemos tenido una barrera que no nos llega a donde queremos ir, porque sencillamente necesitamos un poco más de agua. Cuando yo vi esto, yo hoy me sorprendí muchísimo que pudieran hacer algo como esto, porque, desde el punto de vista de ingeniería, poder tener una barrera que le curva y vaya a alta velocidad, es algo increíble. Pero, sin embargo, como pueden ver aquí, esto ya era la industria del petróleo, que ya lo tiene desde hace muchísimos años. Lo han podido hacer desde hace muchísimos años, desde los ricos, pero lo hacen en una escala mucho mayor. Han podido ir bien a través de salud. Este tipo de movimiento, también, de la Universidad de Delft, lo que llaman instrumentos tendríticos, pueden ver aquí la cantidad de movimientos que tiene este instrumento. Como les dije anteriormente, la diferencia es no como se mueva así, porque ustedes lo pueden hacer de varias formas, como pueden ver aquí, pero el tamaño que lo pueden conseguir y la capacidad de poder aprender las diferentes curvas, como pueden ver aquí, de manera que usted lo tiene que hacer una vez, el instrumento lo va a saber cómo hacerlo la próxima vez. Además de poder convertirse en rígido, una vez que usted hace la curva, el instrumento se convierte en rígido. Todo el que ha tratado de hacer algún tipo de procedimiento con un endoscopio flexible, en la nariz sabe lo difícil que es, porque el endoscopio se mueve para todos lados. Pero si usted pudiera dar la curva y convertirse en rígido, entonces es mucho más fácil hacer ese tipo de procedimiento. De nuevo, imprimir y tener una imprenta de instrumentos en sala de operaciones, estos son dos instrumentos que lo hicieron en el momento. Obviamente, el tamaño no son para cirugía y el corazón, son para cirugía de la capa de copia, pero estas imprentas de 3D se están convertiendo en algo tan barato que vamos a poder tener esto en sala de operaciones. Y van a poderlo hacer en un momento rápidamente y personalizado al caso que quede. Los robots también se están casando con otro tipo de tecnología. Esto es la compañía Synaptic, con un exoscopio y esto es con un microscopio. Obviamente, son robots que van siguiendo la cirugía, van siguiendo el ciruján, según los necesiten, van proveediendo de navegación y van proveediendo de una imagen. Es una resolución que nunca antes lo habíamos visto. En la mañana, a hablar un poco de esto, el on-man necesita luz para poder ver. Esto lo vemos en sala de operaciones y nos hemos movido desde hacer cirugía en el exterior a hacer cirugía en el piso superior que los edificios para poder tener nuestra luz que nos permita iluminación. Y ahora, con las diferentes fuentes de luz artificial, ahora podemos estar en donde quiera. De hecho, todos los avances que vemos desde el punto de vista científica, desde externo a un microscopio y un microscopio, es para facilitar llevar luz al campo operatorio de manera que nuestro ojo pueda ver lo que estamos haciendo. Sin embargo, el on-man es así tan complejo como es y tan maravilloso como es, es un instrumento que es relativamente simple. Solo podemos ver un espectro de luz bastante evitado, como podemos ver aquí, y los círculos que podemos ver en rojo, verde y azul. Todo lo demás es procesamiento cerebral, todo lo demás es procesamiento de ramas de la parte superior de nuestro sistema neuronal. Así que de manera que nos estamos perdiendo, aun cuando tenemos fotones, que es la luz, estamos perdiendo toda la interacción de los fotones con los diferentes tejidos, reflejo, absorción, transmisión, etc. Todo eso se pierde. Así que lo que nosotros vemos, en verdad, lo que percibimos como una realidad, no es una realidad. Es una realidad que está limitada por nuestro órgano de visión, el ojo, y el procesamiento cerebral. Sabemos que hay otros animales que pueden ver florescencia, pueden ver gritar rojo, pueden ver otros espectros, que nosotros no lo podemos ver. Pero que percibimos, tenemos un detector que ayuda a los humanos a detectar todas esas cosas, ¿cómo nos ayudaría? Bueno, primero que nada, podemos ver instrumentos ópticos, cómo se han evolucionado. Desde magnificación, obviamente, depende de los lentes y los objetivos, la resolución dependida del largo de la onda, etc., etc., los microscopios y los microscopios. Hoy en día, la magnificación tiene que ver con el tamaño del chip, cuánta memoria tiene, cuánto puede procesar y el tamaño del monitor. Y, obviamente, tenemos este procesamiento que se puede hacer después de la adquisición de imágenes. Si ustedes tienen un microscopio con una cámara de la señal de la compañía Scorch, por ejemplo, tienen lo que llaman clara y chroma, que, básicamente, procesar la imagen puede ser adquirida para añadirle luz y añadirle colores. Así que esto lo hacemos también en el iPhone o en cualquier teléfono inteligente. Así que veremos, ya tenemos 4K de alta definición, tenemos 4K de definición y no va a tener mucho método, pero tenemos una señal después de la mano. Solamente por polarizar la luz podemos ver cosas que no pudiéramos ver antes, por ejemplo, esto no está claro como debería ser, pero pueden ver aquí que hay una estructura que se puede ver bien después de polarizarla, eso es un nervio. Esto ya lo han utilizado, se pueden imaginar, estamos haciendo una parótida, nos pueden mostrar el nervio, pueden poner luz por la guisada y, de buenas a primeras, el nervio se hace un poco más claro. Hablamos de, oímos esta mañana de cómo el color rojo básicamente absorbe nuestra luz y absorbe lo que podemos ver, pero qué tal si podemos hacer que la sangre sea transparente, es irrelevante si tenemos sangrado o no. Parece ciencia ficción, pero no es. Estos dos aparatos que ven aquí fueron producidos para hacer catelemismo cardiaco sin contraste. Así que a través de váser, si ellos pueden hacer los hematígues transparentes y pueden ver a través del lúmen de los vasos. Desgraciadamente las dos compañías se fueron a arquivar, no sé si por no poder producir lo que estaban prometiendo, o si fue que otra compañía la encontró y sencillamente captaron la tecnología que lo van a querer hacer en este momento. Qué tal si puedes ver a través del tejido o si sencillamente usted puede tener una histología. Esto es a través de fluorescencia, de usar el espectro que está cerca del infrarrojo. Esto es algo que ya tengo en la oficina, en los endoscopios. Especialmente usted puede ver la diferencia entre una imagen y la otra. Y lo que están tratando de hacer aquí es ver el patrón de vasos sanguíneos, de manera que usted puede identificar si es normal, si quizás tiene un papiloma, si quizás tiene un glácer o quizás un cáncer. Esto también se puede hacer usando fluorescencia. Hay varios microscopios que ofrecen esto, de hecho el robot Intuitive ofrece esto también usando la endociamina verde. que lo utilizamos ya como endoscopio. Nos ayuda a identificar tejidos. Aquí estamos tratando de identificar el tejido olfactorio. Podemos ver la diferencia entre este azul y este que es mucho más claro. Podemos ver la viabilidad de los colgados y podemos identificar a vasos sanguíneos. Esto también es usando fluorescencia, pero ya a un nivel más microscópico. Esto ya está probado por la enfermedad. Es endomicroscopía a placer y lo que se está usando aquí es ver el patrón nuclear del tejido. Esto usted lo puede hacer en vivo cuando está operando, cuando el tejido todavía está en un paciente lo puede hacer en vivo cuando ya lo saca y quiere ver el patrón del tejido. Puede enseñar, por ejemplo, márgenes y lo que ven es el patrón nuclear. Pueden ver aquí cómo se parece mucho el patrón nuclear. Esto nos da una idea de qué tipo de tejido está haciendo y obviamente para la transacción homológica nos puede ayudar por los márgenes del tejido. Imágenes de espectrometría. De nuevo, como tenemos esa eliminación en el espectro, todos nosotros vamos a ver estos tres cuadrados del mismo color. Son colores diferentes. Pueden ver el espectro aquí. Ya unos amigos en Greta, en Grecia, llevan muchos años trabajando con esto y pueden ver aquí la diferencia de lo que pueden hacer en los tejidos. Pueden examinar, esto es una cervix, esto es una varilla y es básicamente lo mismo. Por ver la espectrocopía pueden mirar el tejido y pueden saber si tenemos, estamos de nuevo mirando displasia, tejido normal o cáncer. De manera que podemos, el concepto de una biopsia óptica está mucho más cerca de lo que nos pudiéramos imaginar. Esto es como el sistema que tenía en Star Wars, la película, que le van a hacer un scan inmediatamente de todo el cuerpo y pueden decirle que tiene mano en cuestión de dosis. Ultrasolido, esto salió al mercado ya hace un par de años, esto es un sistema ultrasonido para uso endorazal, que desgraciadamente desde mi punto de vista es muy efectivo, muy bonito el sistema, pero muy caro. Pero ya está aquí. Así que de buen puente a primera, no solamente podemos oír la teoría como un doble, sino que la podemos ver. Podemos estimar en cuántos tejidos tenemos entre uno y otro, podemos estimar en cuántos tejidos tenemos entre el vaso sanguíneo y donde estamos trabajando. Esto es muy interesante, esto me lo encontré de casualidad. Esto es un hemarai. Es sencillamente un hemarai local y obviamente está siendo un hemarai de próstata, así que para nosotros tendría que ser un poco más largo o un poco más fino para poder usar el transnansal. Pero mientras estaba tratando de buscar un poco más información, el año pasado ya unos colegas de la NCH ya hicieron su primer estudio de este mismo tipo de sistema de MRI, de resonancia magnética y ha hecho el transnansal. Se puede imaginar también cómo esto nos va a cambiar la cirugía. De buenas primeras, no tenemos que imaginarnos si sacamos el tumor completamente o no. Si estamos haciendo sobre todo un ambiental o algo por el estilo, quizás algo que está más invasivo, va a ser mi hemarai instantáneamente. No se tiene que preocupar si tiene instrumentos ferromagnéticos que van a guardar por todo el salón o no. Si tenemos un Tesla, la cantidad de Tesla no es lo suficiente para tener este tipo de problema, pero nos va a dar una imagen bastante buena, de bastante resolución inmediatamente. Realidad aumentada. Ya hemos visto de nuevo los teléfonos venir con realidad aumentada. Si ustedes gustan los juegos, ya lo hemos visto. Esto al salir, es algo que todos los días está aumentando. Esto es una diapositiva que ya es relativamente vieja, pero la sigo usando. Pero la empecé a usar hace como diría 8 o 10 años. Y esto era un sueño. Era tener un navegador que identificara las estructuras con calidad aumentada. Era un navegador que me diera un corredor, que fue un corredor seguro, básicamente como los pilotos de camiones de casa aterrizar en un porcamiones. Tiene un corredor que el piloto puede ver y le dice si se están saliendo del corredor. Un sistema de alarma que mi padre, la fresa o mi padre, el microdivirador, si me estoy acercando demasiado a la carótida o al nervio óptico. Ya tenemos todo eso. Ya estas tres cosas están infinitamente navegadas. Tener un simulador quirúrgico que todavía del tacto, todavía eso no lo tenemos. Para mí, todos los simuladores quirúrgicos que tenemos, no son lo suficientes. Hablaré de eso en un momento. Nos va a cambiar completamente cómo aprendemos un procedimiento. Toda la sociedad nos está pidiendo que este sistema que teníamos antes de que usted ve uno, opera el próximo y enseñe el próximo, es un sistema que ya es igual. Sabemos el tipo de complicaciones que eso trae, sabemos lo inefectivo que eso es. Nunca podemos tener un suficiente tipo de casos para poder estar cómodos con todos los tipos de casos. Si vemos el sistema que tienen los pilotos, completamente diferentes, tiene un simulador que simula muy bien todos los factores que pueden pasar en un vuelo. Los pueden cambiar de un piloto a otro. Usted está certificado para cierto avión, para cierto tipo de circunstancias. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Si vemos la curva de aprendizaje, sabemos que tenemos que invertir mucho tiempo en aprender algo para adquirir cierto nivel de destreza. Sabemos también que, de nuevo, como ser humano, es un proceso que es bastante algo. Llegamos a un momento que es un plató. No seguimos avanzando, como que nos intercamos. De hecho, yo creo que tenemos varios platos en la curva de aprendizaje. Usted llega a cierto punto, se estanca, vuelve a subir, se estanca, etcétera, etcétera. Eso continúa. De nuevo, hay límites de cuánto tenemos que, podemos avanzar, cuánto podemos conseguir. Y obviamente es algo personal. Hay gente que lo hace muy rápidamente y hay gente que lo hace no tan rápidamente. Esto sencillamente es una curva que nos enseña a cierta innovación, cierta cosa que es nueva. Cómo vamos avanzando en esta línea de aprendizaje. Y cómo los diferentes grupos pueden empezar a adoptar ese tipo de tecnología. Pueden ver aquí los que están en el pato, son los últimos en adaptar la tecnología. Esta curva que vemos aquí, es esta obra. Es sencillamente, nos dice cómo los diferentes tecnologías. Y he puesto en el rojo las tecnologías que nos interesan a nosotros. En el aparillo, en el aparillo de las tecnologías que llegan más subidos. De manera que ya esa tecnología es natural, ya esa tecnología está aquí. Y este es el barrio de la distribución. Este es cuando nos damos cuenta que todas esas tecnologías que creíamos que nos iban a cambiar la vida, en verdad no nos cambian. Pero muchas de estas tecnologías que llegan en el barrio de la distribución, empiezan a subir de nuevo. Empiezan a subir de nuevo, ya sea porque hay otras tecnologías que las están empujando. Y de buena manera, se convierte en algo más normal. Por ejemplo, a ser de realidad aumentada, que ya las llevamos más de 35 años esperando. Y de buena manera, los últimos 5 años han avanzado muy rápidamente. Y puedo ver aquí las diferentes cosas que vienen. Fíjense, todas estas cosas que vienen, que calculan que se van a tardar alrededor de 5 años en adquirir madurez. Y nos van a llegar a nosotros. Pero pueden ver aquí neurodiscimuladores, chips que se pueden implantar en el cerebro a computadora. ¿Cuándo? Eso va a cambiar todo el sistema. Y eso esperan que de aquí, más o menos de 5 a 10 años, esté disponible. Estas cosas están en el ámbito del teorema de Robinson. Un tema famoso donde dijo que hay cosas que sabemos, que sabemos. Y hay cosas que sabemos, que no sabemos. Y hay cosas que no sabemos, que sabemos. Y hay cosas que no sabemos y no sabemos. De manera, parece un poco confuso pero hace sentido. Sencillamente hay cosas que hay, que existen, que nosotros no sabemos, que no las sabemos. Y eso es una de las cosas que están de tecnología y que no estamos conscientes de todo lo que está ahí. Vamos a saltar el simulador virtual. Este es de OSU, de la Universidad. Un simulador virtual de Matoide, como pueden ver aquí. Es bastante real en el sentido de que tienen una retroalimentación de lacto. De manera que se le va a borrar su corticar, un hueso canceroso, etc. Lo siente. Si le pone presión más al taladro, siente que le está poniendo más presión al tejido. Pero todavía es bastante primitivo en su imagen. Aunque tiene sangrado, tiene hasta litidos de pan, todos los demás. Pero usted lo mira y parece que está jugando un juego virtual. No, no parece algo muy real. Hay otros simuladores que son un poco más reales, que son un poco más sofisticados. Pero no le dan la imagen virtual. En verdad, hay hasta este, que es de la compañía Sencine, que acaba de ser aprobado hace un par de años. Este le da acto de la discriminación infantil. Pero todavía no hay número suficiente. Lo que le falta a esto es tener en el enlace de un solar y psicológico con ese simulador. Sí, lo está haciendo, pero no cambia los factores. Así que después de haberlo hecho uno, dos, tres veces, ya se cansó, se lo frió. Y no, no es lo mismo, sencillamente. Otro tipo de simuladores que son un poco más prácticos. Este es el Simón de Aldo Sala. Fue el primero en producir el sangrado nasal. Este es del Dr. Sala, de la Universidad de California del Sur. Se decía que esto es un cadáver. Sencillamente le pone una bomba al vaso del cadáver, hace una lesión a la carótida y usted la tiene que parar. Obviamente no tiene coagulaciones. Témpera, lo que está yendo a través del vaso. Pero pueden ver lo real que es. Es que va muchísimo. Se parece muchísimo. Este es del Dr. Borbaugh. En este usa una oreja. Usa el Simón sobre el cuello de la oreja. Se dice que a la carótida, se le hace una lesión y usted lo tiene que parar. Esto le da mi base emocional muy grande, ¿no? Usted no puede desconectarlo y si al comer un parado de huella, tiene que parar. Así que este tipo de cosas es lo que estamos buscando. Nosotros también hemos hecho algo parecido. Esto no va a funcionar realmente. Pero es incluso algo práctico. La razón para esto es que es mucho más práctico. No tenemos que sacrificar una oveja. No tenemos que estar molestándonos con agentes biológicos. Un cadáver, etcétera, etcétera. Y más o menos estamos todos tratando de hacer lo mismo. Hemos hecho estudios y todos estos modelos han sido estudiados por sus diseñadores. Y todos hemos encontrado lo mismo. ¿Qué dice aquí? El tiempo a los tases. Con una lesión de carótida. Antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Sin saber, estos eran ya, si los humanos que ya tenían cierto entrenamiento anterior. Aún, si los humanos que ya tenían entrenamiento o que ya habían enfrentado una lesión de carótida, aprendieron también a poder ver la diferencia entre el uno y el otro. Desde casi cinco minutos o tres minutos y medio, a sencillamente segundos. Antes del medio minuto, ya tienen que ser ensangrado en bajo control. Tendida de sangre, desde 700 mililitros de promedio, lo bajaron a 250 mililitros de promedio. Obviamente hace la diferencia. Y el nivel de confianza que adquiere ese humano, que puede encargarse de ese tipo de lesión, obviamente es mucho mejor. Así que ese sistema, desde el punto de vista práctico, es lo mejor que tenemos hoy en día. También, otro de los problemas que estamos teniendo de salud a operaciones, es que nuestro sistema, nuestro ambiente de salud a operaciones, la comunidad es un ambiente extremadamente complejo. Todos tenemos este tipo de información, toda esta data que nos está viniendo de anestesia, de los monitores, de neurofisiología, etcétera, etcétera. Y usted tiene que digerir esa data y tomar decisiones en esa data. Pero igual que los pilotos de aviones de casa, esta data se está convirtiendo en algo que es sencillamente demasiado, para resolverlo en un momento crítico, es sencillamente mucha y muy compleja. Otro problema que tenemos, es que cuando un cirujano se retira, toda la experiencia de esta situación catastrófica que el cirujano enfrentó anteriormente, desaparece. Sí, nosotros enseñamos a residentes, enseñamos a fellows, pero este tipo de cosas no se puede transmitir. Usted tiene que vivirla para poder transmitir la ansiedad, las diferentes decisiones que se tomaron en el momento, y qué pasaron con esas decisiones. Sobre todo de los protocolos catastróficos, en una decisión de garantía. Y todo eso se pierde. En un futuro cercano, y ya de nuevo esto no es ciencia ficción, ya hay sistemas que están haciendo esto, vamos a tener un blog, un blog de video, que nos sigue, nos pudiera seguir de 4 horas a 10, 7 días a la semana, si ustedes quieren, si están interesados en eso. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es lo que pasa en sala de operaciones. Vamos a tener un sistema que nos va siguiendo cada paso, que nos va a poder decir lo eficiente o ineficiente que somos y cómo mejorar. Y puede adquirir toda esa data que nos está confundiendo, digerirla, integrarla y presentarla de una manera fijada. De manera que tenemos en sala de operaciones, hay mucha data, pero mucha de esta data es fluido. No es el sonido que estamos buscando, es sencillamente el ruido alrededor. Si podemos filtrar la data y adquirir los datos más importantes, entonces podemos tener una reacción y una decisión que es mucho más efectiva. Y obviamente todas esas cosas las vamos a poder adquirir. Poner en un archivo y poder analizar y poder adquirir todo lo demás. ¿Qué viene en el futuro? Esto sencillamente tenemos conocencia ficción, es todo lo que pueden buscar en YouTube. Esto es una presentación de TED y es una compañía en California. Pueden ver aquí lo que están haciendo es pasando información de una persona a otra. ¿Se dieron cuenta que la otra persona también no lograma? Así que de manera que esta persona está en persona a través del teléfono. Llama a la otra persona. Se pueden imaginar, soy tal y cual. Doctor Callao, tengo un problema con esta cosa. Y dice, yo no puedo ayudar a este. Llamó a otra persona. Llamó a otra persona y le pasa la información, pasa la imagen, puede pasar el video. Los dos tienen una comunicación de ojo a ojo, como pudiéramos decir, de cara a cara. Y pueden ver la data. Así que, al final, todo esto va a seguir avanzando. Hay que recordar que nosotros no estamos en mi pasión. Hay otras especialidades que están avanzando de la misma manera. A la bioterapia, a la oncología médica. Hay otras gamas, estoy hablando solamente de tecnología, trae otras gamas de genéticas y etc. Que están avanzando muy rápidamente y todo esto va a cambiar el panorama en el futuro. Pero al final, vamos a tener que tener un balance de todos los medios aulajes quirúrgicos con un balance con todas las otras especialidades que nosotros para tener una especialidad. Una especialidad que es lo más eficiente posible. Esto es otra de las citas que más miramos en la atención. Es difícil, quiero decir, sobre todo en el futuro. ¿Quién hubiera predicho que en nuestra vida hubiéramos visto carros que son los que vamos? Yo creo que esto yo nunca lo iba a ver. Estos carros que pueden volar. Todavía tengo esperanza de poder verlo. Ya esto está funcionando en Estados Unidos. Estos carros que han tenido accidentes, que han tenido problemas, que han tenido todo lo demás. Todo ese tipo de tecnología está avanzando y se está adquiriendo. Tecnología de guía. Básicamente son tecnologías de navegación. Son las mismas tecnologías que nosotros que vamos a usar en sala de operaciones. Y que lo vamos a tener prontamente aquí. Igual nosotros lo vamos a tener en sala de operaciones. Ray Kurzweil, que es un científico de computadora que ha predicho muchos de todos estos avances que nosotros hemos hecho. O los ha innovado él mismo. Esto es un análisis bastante profundo porque nuestro cerebro no puede predecir el futuro. Sencillamente nosotros no podemos predecir el futuro porque nosotros empezamos de una manera lineal. Y toda esta tecnología está avanzando de una manera exponencial. Lo vemos toda la semana. O sea, si usted se asombra toda la semana llega algo, que yo me quedo completamente perplejo de cómo llegó a ti y yo no me había dado cuenta de todo lo demás. Para darle un ejemplo más común, metan la mano al bolsillo y sacan su teléfono. ¿Quiénes de ustedes hubieran podido predecir que tenemos un teléfono que tiene 100 más de 100 veces la capacidad de computadora que tenía la computadora que mandó los supes a la una? Que puede hablar con una persona a la otra y mirar a la persona de cara a cara. 15 años atrás no hubieran creído que era ciencia ficción. Y lo que sigue avanzando es que hay teléfonos que le van a ofrecer un holograma al frente del teléfono para usted poder ver la persona, verla al frente de usted. No, 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 ni dimensionalmente sino tridimensionalmente. Y con eso los dejo. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor. Creo que tenemos unos cuantos minutos extra. No, nos verán unos minutos extra. Saludos.